Muy buenas, en esta oportunidad voy a interpretar una canción de la banda chévere titulada Tú me quemas, fue gran éxito en el año 1990 En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, persona ya habilitada Dos desayunos señor, habitación 911 No tema usted si al llamar, solo el silencio responde Y es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, no me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me animas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmarás tu hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nene Me envuelves loca y no conmigo en mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas En una cama de hotel, tú y yo en secreto en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni yo lo esperaba Me convencí de tu amor, casándonos de mañana Y seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus venas Tú me quemas, cuando me enrozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me animas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmarás tu hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nene Me envuelves loca y no corvino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Tú me quemas, cuando me rozas tus rodillas Tú me quemas Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nene Me vuelves loca y no corvino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Tú me quemas